Sabemos que tus ideas tienen el poder para cambiar el mundo y queremos que hagas parte de esta nueva iniciativa la Universidad del Rosario, la Biblioteca Humana UR. Todos tenemos una historia que contar, es por esto que queremos crear una biblioteca interactiva llena de libros humanos que nos permita extender la experiencia de aprendizaje empático y también crear una base de conocimiento vivencial y único. Para lograrlo necesitamos de un equipo de rosaristas dispuestos a aportar ideas y hacer realidad este sueño, para lo cual te invitamos a ser parte de la ideación y prototipado de este proyecto accediendo al código QR. Regístrate ahora y cambiemos el mundo juntos, construyendo la Biblioteca Humana UR.